amigo y a una amiga, una amiga y un amigo que le van a entrar a la mesa de diálogo para dejar la víbora chillando. Déjeme saludar a la querida Beth Contreras Castillo, es analista, abogada, periodista independiente y a quien estimo, quiero mucho y a quien ya tenía rato que no veía y que me tocó saludar hace unos días en la mañanera y en Palacio Nacional. Querida Beth, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Ay, perdón, muy bien, querido Vicente, aquí muy feliz de estar en este El Mejor Programa de YouTube sin censura y pues muy feliz de saludarte. Luego van a decir que te paso feria para que te expreses así, querida Beth. Nos van a sacar los contratos. Déjame saludar a Julio Broniman, activista y también amigo de este espacio libre como el viento. ¿Cómo estás, Julio? Pues fíjate que muy bien, Vicente, con el gusto de saludarte nuevamente. Ya tenía rato que no coincidía contigo, bueno, que no alternaba contigo aquí en tu espacio. Me había tocado estar con con algunos de los otros tantos colaboradores de la familia sin censura y pues desde luego un saludo a Vicente. Beth, mucho gusto, un saludo y también déjenme dirijo primero que nada a la audiencia. Un abrazo a la distancia y pues comparto la transmisión y vamos a darle porque ya ya llevan rato tocando varios temas y todavía nos faltan varios temas. Bueno, y déjenme poner algunos más sobre la mesa. Vaya tunda, vaya tunda a Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano y a Xochitl Galvez, la candidata del PRI enredé por parte de Sergio Gutiérrez Luna, quien en algún momento fue presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado federal de Morena por el estado de Veracruz. Hoy sí, ahí en el INE, en el Instituto Nacional Electoral. Las cosas están, híjole, se desataron los demonios. Vamos a ver, escuchar. Mientras un candidato Álvarez Maínez se la pasa en borracheras y fiestas y la otra candidata Xochitl Galvez se la pasa en Estados Unidos. Asumimos que pidiendo dinero y pretendiendo empeñar el país, la doctora Claudia Sheinbaum está con la gente, está preparando y afinando el proyecto de gobierno, el programa de gobierno que ofrecerá la ciudadanía. Por supuesto, un programa de gobierno con visión social, viendo por los que menos tienen, continuando con la línea de erradicar los privilegios. Y por supuesto, estas ideas son las que se van a contrastar frente a la ciudadanía en los tres debates que organizará el INE. Por cierto, en el INE...